Muchas gracias señor Intendente y a todos los organizadores que hicieron este evento de Abrapampa al Huancar. Soy de Chalhuamayoc, departamento llave, pero vivo en Salta. Para todos, mis amigos copleros, pueblos originarios, para la Embajada Cultural que me está haciendo el aguante allá. Acá hemos venido a representar con la forzita de la gran... ¡El Huancar! ¡El Huancar! Mucho me daba, señores, el festival de Huancar. Mucho me daba, señores, el festival de Huancar. Ya que he venido, bolsita, conmigo te voy a llevar. Ya que he venido, bolsita, conmigo te voy a llevar. Así me gusta cantar con mujeres solteras. Así me gusta cantar con mujeres solteras. Después de cantar con mujeres solteras. Después de cantar con mujeres solteras. ¡Sí, sí, sí! Después de cantar con mujeres solteras. ¡Sí, sí! Después de cantar con mujeres solteras. ¡Suscríbete! 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 ¡Qué bonito. Vamos, vamos! ¡Gracias!